Hoy te platicaré de la narcoguerra que se libra en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Al norte del país, tres estados de la república se juntan en un mismo punto. Cada entidad padece altos índices de inseguridad, pero principalmente enfrentamientos, producto de la presencia de la delincuencia organizada. Tanto Coahuila como Nuevo León coinciden que el problema se originó en Tamaulipas, que no logró contener a los grupos delictivos y ahora quieren ampliarse a sus territorios. Hoy, un cártel pretende incursionar al estado de Coahuila y ha puesto de cabeza a las fuerzas de seguridad en la franja, donde se unen las tres entidades. En este video te platicaré del operativo en Coahuila para detener el avance del cártel del noreste. Bienvenidos a un video más del caporal. ¡Comenzamos! Un grupo delictivo quiere entrar a Coahuila y en su intento ha puesto de cabeza a las autoridades de ese estado de Tamaulipas y de Nuevo León. Lo que acabas de ver es el megaoperativo que se ha implementado hoy, 26 de julio. El gobierno lo ha hecho, el gobierno de Coahuila, para evitar el ingreso del cártel del noreste a su territorio desde el estado de Tamaulipas. La intención del grupo delictivo de entrar tiene en alerta a los estados vecinos de Tamaulipas y de Nuevo León, en donde también han registrado enfrentamientos. Pero, para hablar de este tema, es importante hablar primero de la zona que se trata. Desde donde el grupo sale y por donde pretende pasar y a donde pretende llegar. Estás viendo en pantalla un mapa en donde se aprecia a detalle la zona norte de Nuevo León, la zona en conflicto. Es importante notar sus colindancias. Al norte, Nuevo León tiene una colindancia muy pequeña con Estados Unidos. Todo el este, su frontera es con Tamaulipas. Y al oeste tiene una gran franja con Coahuila. En febrero de este año 2023, la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León quiso justificar el incremento de la violencia en su territorio con sus colindancias. Pues aseguró que prácticamente en todos los estados con los que colinda hay cárteles distintos. Y que para Nuevo León, su territorio es un punto de choque entre estos grupos delincuenciales. Ahora te voy a mostrar a detalle la franja norte. Según las autoridades de Nuevo León, del lado de Coahuila, es decir, del lado izquierdo hay presencia de un grupo delictivo, mientras que del otro lado, del lado derecho, hay otro grupo delictivo y que están queriendo ingresar a Nuevo León. Aunque afirman que no tan de manera, no tan, de una forma tan violenta de un lado que del otro. Sin embargo, eso es lo que decían las autoridades de Nuevo León en febrero ante el ataque de grupos delictivos. Hoy el gobernador de Coahuila, el prista Miguel Ángel Riquelme, dijo esto durante el homenaje a un policía estatal, el policía o Javier Moreno, caído ayer en un enfrentamiento con delincuentes sobre la carretera federal 2 en los límites de Coahuila con Nuevo León. Hoy por la madrugada iniciaron de nueva cuenta los enfrentamientos, repito, en el norte del estado, en nuestros límites con Tamaulipas y Nuevo León. De nueva cuenta, este día, nuestra policía repelió el fuego y no permitió la entrada de criminales a nuestra entidad. Lamentablemente, otro elemento de la policía civil perdió la vida y cuatro más resultaron heridos. Amigas y amigos, el mensaje de Coahuila es muy claro y contundente. Claro que lamentamos mucho perder a uno de nuestros mejores policías. Pero una vez más, hemos confirmado que la lealtad, fuerza y patriotismo de nuestra corporación es mucho más grande que cualquier enemigo de la ley. Hace unas horas fue hecha una guardia de honor por el policía abatido en el enfrentamiento ayer y durante esta ceremonia, el gobierno confirmó hoy mismo que hubo otro enfrentamiento con grupos armados del cártel del noreste. Según el mandatario, este grupo directivo ha atacado a modo de emboscada a la policía estatal, que tiene un retén sobre la carretera federal 12 en el límite de Coahuila con Nuevo León y que en reiteradas ocasiones, integrantes de este grupo directivo les han disparado desde hasta dos kilómetros de distancia y los han tomado por sorpresa, lo cual incluso ha dejado a policías heridos. Según el gobernador, lo que los delincuentes quieren es que la policía abandone el filtro de revisión para poder adentrarse al territorio de Coahuila. Ayer por estos ataques fue asesinado un policía, hoy fue asesinado otro, motivo por el cual también la policía estatal se ha movilizado desde varios puntos del estado hasta llegar a esta zona en específico y evitar la entrada de quienes dicen es el cártel del noreste. De allí es el clip que te compartí al inicio de este video, de este tremendo operativo. Si de este tamaño es el operativo, imagínate el tamaño del grupo delictivo al que enfrentan. Por todo esto, las autoridades de Coahuila han pedido a la población que evite circular de Piedras Negras, Coahuila, específicamente a Nuevo Laredo, Tamaulipas, por el tamaño del operativo y por la gran cantidad de enfrentamientos que han habido entre policías y grupos delictivos hoy y en los últimos días. De hecho, medios locales aseguran que esta mañana llegó al aeropuerto de Piedras Negras una aeronave cargada de municiones para abastecer a los policías que están precisamente en esta franja fronteriza, bueno, en la frontera con Nuevo León. Justo lo que verás a continuación es parte de la movilización y de los largos enfrentamientos que han sostenido en las últimas horas. ¡No las veas todas! ¡Está viendo otra vez! ¡Tome posiciones! ¡Posiciones! ¡Ahorita voy, pichorejón, eh! ¡Eres mi gallo, p***! ¡Estás tirando, pero te escuchas lejos! ¡Del lado izquierdo, del lado izquierdo, del lado izquierdo! ¡Del lado izquierdo, del lado izquierdo! ¡Eres mi gallo, p***! ¡Estás tirando, estés tirando, estés tirando! ¡Calmados, calmados, hasta no ver un objetivo! ¡Ahí vienen, ahí mero, ahí mero! ¡Ahí mero! Ahora bien, pero no todo está ocurriendo del lado de Coahuila. También están pasando cosas del lado de Nuevo León, que es por donde están transitando los delincuentes. El pasado domingo 23 de julio, un cuartel de la Guardia Nacional que está en la misma zona fue atacado a balazos. Y hoy, un grupo armado en tres camionetas disparó en contra de las instalaciones de la Fuerza Civil de Nuevo León. Incluso trascendió que al momento del ataque, un dron sobrevoló el lugar, presumiblemente un dron del grupo delictivo. Esta agresión ocurrió hoy a las 9 de la mañana y no se reportaron heridos. Y las autoridades presumen que, aunque todavía están investigando, si es así, que esta agresión fue para evitar que los policías de Nuevo León salgan a patrullar y se encuentren con el grupo delictivo que salía de Tamaulipas con rumbo a Coahuila. Es decir, lo han interpretado como una especie de distracción para que los delincuentes puedan atravesar Nuevo León y adentrarse a Coahuila. Incluso en la carretera ribereña, cerca de la Congregación Colombia, fueron vistas alrededor de 20 camionetas con delincuentes, con hombres armados, y ha sido vista más movilización en Puente Colombia y en el Puente Internacional de Comercio Mundial de Nuevo León. Balacera otra vez, chingado. En tanto, del lado de Tamaulipas, la vocería de seguridad pidió a la ciudadanía en redes sociales que tome precauciones y eviten las zonas en conflicto debido a la movilización de delincuentes sobre la carretera que comunica Nuevo León con Piedras Negras. Y hace unas horas, de hecho, el secretario de seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios, consideró que esta ola de violencia tiene que ver con un conflicto en Tamaulipas que se ha exacerbado y que se ha extendido ahora a otras entidades. Todo esto en la franja norte del país está ocurriendo dos días después de que el gobierno de Tamaulipas presentó un informe sobre los operativos y delincuentes abatidos en lo que va de este mes. Y un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió, destacó la disminución de delitos y defendió su estrategia de seguridad. Te muestro parte de lo que dijo el presidente ayer. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Desde luego ya empieza a dar resultados la estrategia de atender las causas que originan la violencia. Porque desde el primer día de gobierno empezamos a mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo de México. Y esa es la base, ese es el sustento, el pilar para enfrentar el flagelo de la violencia. La paz es fruto de la justicia. La paz es fruto de la justicia.